y ahora entraremos la tercera fase que es muy importante sobre todo en términos de emprendimiento porque se trata de estas ideas que ya tenéis y que seguramente estáis enamorados de ellas pues como validarlas y veréis que básicamente el prototipado consta de tres de tres aspectos en primer lugar es si es factible cuando decimos factibles si técnicamente y legalmente esta idea se puede llevar a cabo pues creo que se puede llegar a cabo nuestro proyecto porque técnicamente lo veo viable lo vemos bastante viable porque nosotros estamos proponiendo un modelo de negocio es pro al medio ambiente y concientizar a las personas muchas veces no hacemos cosas porque nos ponemos excusas aquí yo creo que es al revés logramos hacerlas porque nos ponemos excusas que lo hacen como más fácil hemos visto que la microscopía fototérmica es una tecnología que podríamos usar hace un análisis de la hemoglobina y a través de transductores ópticos puede pues dar el resultado analítico de manera fácil por otro lado si es deseable si alguien va a querer usar vuestra idea vuestro producto bueno de repente nos hemos mirado todo y hemos dicho a ver nos flipa todo sí tenemos ganas todos y somos capaces de hacerlo sí pues a ver yo lo veo o sea útil seguro o sea súper útil seguro es esto lo veo más targeted a gente que tiene anemia creo que aquí está la clave de nuestro proyecto porque a nivel de si es deseable por el consumidor creo que si el reto está en ver cómo de factible será producir este este dispositivo que estamos planteando y por último que es viable a nivel de modelo de negocio y gracias a las proyecciones financieras que hemos hecho vemos que nuestro proyecto es viable económicamente y a partir del tercer año ya tenemos beneficio creo que nosotros vendemos ofrecemos un tipo de experiencia pero que luego si quieren ir con cosas plus pues tengan que pagar yo no sé si pagaría por hacer tres actividades de sostenibilidad en un día dos contra uno entonces el mejor prototipo es el que con menos tiempo recursos te demuestra el máximo la herramienta mínima es el business model canvas que rellenándolo te permite reflexionar y demostrar también que tu idea es viable económicamente realizamos una encuesta la gente si pagaría por hospedarse en un hospital sostenible entonces súper contentos con ello vamos a ver qué pasa pero creo que estamos por el mejor camino hemos hecho muchísimos análisis de mercado y tenemos muy claro quién es nuestro target aquí vamos dirigidos a todas las personas que menstruan y que están preocupadas por su salud creo que podemos hacer un real impacto en en nuestro segmento mucha suerte y recordar lo que decía marta a disfrutar del proceso que como decía valentí nos va a hacer a todos mucho más ricos para todo lo demás está la app de imagen gracias